El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Hola, siete, diez minutos, el ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis. Ayer en la mañana fuimos uno de los primeros de hablar en medios públicos de la detención de Luisito Comunica. Ya en Internet habían circulado videos, cuentas de noticias internacionales. Habían, se habían hecho eco de la detención en el país de Luisito Comunica. Y a partir de media mañana, pues se almohó el berenjenal. Para los que no saben quién es Luisito Comunica, es un youtuber mexicano que viaja por el mundo, hace videos sobre sus viajes. Es emprendedor empresarial también, tiene una cadena de comida rápida, dos cadenas de restaurantes en México. Y es indudablemente uno de los youtubers latinoamericanos, latinoamericanos más exitosos. Luisito había venido ya en el pasado a República Dominicana. Creo que vino como turista, hizo algún videíto aquí andando por la zona turística en aquella ocasión. Pero ahora vino con otro plan. Producir una serie de videos mucho más, mucho más elaborado, visitando lugares diversos del país. Estuvo en la zona unos cuantos, par de días grabando. Y había decidido, según cuenta José Castillo, Aquaman RD, quien le acompañaba el pasado martes, pues conocer el sistema de transporte público de la República Dominicana, el metro. Y decidieron que no estaba en el schedule, según cuenta en la planificación, que según cuenta el señor Aquaman, ir a decir, animarse a ir a grabar. Pero ¿qué sucede? Que Luisito, que es turista, y nosotros que somos dominicanos, y sean honestos, ustedes no sabían que no se podía grabar en el metro sin un permiso previo. Bueno, todos nos enteramos ayer, excepto Lisandro, que es videógrafo, y que ha tenido que grabar allí. Y fue quien me escribió y me dijo, no, hay que pedir un permiso especial para grabar ahí. Pero ustedes bolsones, ninguno lo sabía. Ah, ok. Usted, ahora con este, de que no, tienen que respetar las reglas. Usted no conocía las 37 prohibiciones que se publicaron en la prensa en el día ayer. Ah, Emma, ustedes la cometen de la 37-38. Las violan todas. Que ni se montan a nuestro. Bueno, estoy hablando de los que se montan. Ok. Pues pedimos disculpas. A los que no se montan son básicamente las clásicas de siempre. Ir en contra de la corriente. Siempre llevar la contraria. Estar, decir que están en contra de todo. Y eso es muy necio y es molestoso. Pero ¿qué pasó? Bueno, en el devenir del día, y en lo que mucha gente decía, no, pero es que él tiene que respetar las reglas que el diablo. Ok, está bien, las reglas se respetan si se conocen. Ok, digamos que te la hacen saber. Y tú accedes de manera muy obediente, dejar de violentar lo que entienden que estás violentando. Pero ¿qué sucede cuando un prepotente, abusador, altanero, come mierda, como son la mayoría de las personas que ostentan funciones que ellos entienden que le da una autoridad o que ellos son la autoridad en la República Dominicana, vienen en una actitud atropellante, abusadora, hacia ti? Que dicho sea de paso, un poco en esa actitud. Pero esto fue lo que pasó. Esta gente iba a andar retirada, pero este tipo parece que endiaulado, parece que molesto, como siempre pasa, que son tígeres que se van un pueblo más allá en sus funciones, viene en una actitud beligerante, agresiva, grosera, a dirigirte hacia ti. Y sean honestos porque todos los vivimos, en todas partes, con este tipo de personajes. Esto no es algo que el dominicano constantemente no lo viva. Lo vivimos con policía, con fiscales, con jueces, con el diablo que se sienta con un chin de autoridad. Eso es parte de la cultura dominicana. Lo que pasó con Luisito Comunica el pasado martes 10 de septiembre en las instalaciones del metro fue un encuentro con lo que realmente es República Dominicana. A todo color. No la idílica, no la del dominicano bonachón, respetuoso, que no es así. Porque yo le conté a usted el otro día lo que me pasó a mí con una energúmena que le llamó la atención porque su hijo le había dado una pedrada a mi carro. Que el que tenía que tener cuidado era yo. Porque así son ustedes los dominicanos. Como Félix, el señor Félix que es el que aparece en el video. Bueno, pues José Castillo Aquaman ayer grabó dos videos donde contaba lo que había sucedido. La prensa pudo ponerse en contexto. Al final de la tarde Luisito Comunica pues grabó un video donde él contó que eso escaló demasiado rápido, que ellos sí entendieron lo que pasó, bla, 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 bla. Por eso me extrañó que mucha gente quiso señalar como que ellos se insubordinaron cuando fue exactamente todo lo contrario. Y muchos dirán, bueno, pero hay que lamberle tanto a una gente. Pero es que también uno tiene que entender que él no es cualquier persona. Él es una figura muy influyente que tiene, por favor. ¿Qué fue? Ah, yo pensé que tú me estabas negando que él no lo sea. No, 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 literalmente estaba limpiando para la garganta. No, 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 no era por eso, tú lo juras. No, pero el caso es que Luisito tiene mucha influencia, tiene mucho alcance y ciertamente una personalidad como él que se ve involucrada en una situación de este tipo en un país que está empujando el turismo es una persona que va a hacer noticia y de hecho lo está haciendo y lo es ahora mismo a nivel internacional. ¿Quién queda mal? Nosotros por la acción de un imbécil. Y lo más lamentable de todo no es, no es necesariamente lo que pasó. Lo lamentable es que conocido los hechos, las autoridades del metro emitan un comunicado negando lo que pasó, pero como al parecer, no sé si es que Aquaman, José Castillo, si este muchacho estudió comunicación, sabe de comunicación, ellos dejaron que el berenjenal explotara. Y después de que el metro salió con su comunicado, él sacó el video explicando todo. El metro dice que fue un pequeño altercado. Hermano, cuando a usted le sacan una macana y lo amarran con esposa y lo trancan en un cuarto y a usted lo amenazan físicamente con agredirlo y lo agreden verbalmente, eso no es un pequeño altercado. El cual se veía muy molesto, muy alterado. Muy alterado, eso no es un pequeño altercado, eso es un conflicto de marca mayor. Y sean honestos, así es la mitad, más de la mitad, el 60, el 70% de cualquier individuo que se sienta que es autoridad, porque tú lo oyes, aquí la autoridad soy yo. Yo lo veo a cada rato en plaza comercial, en banco, en el mismo metro. Yo me monto con cierta regularidad en el metro. Entonces, hay que reconocer cuando se comete un error, que se cometió y hacerte responsable de él. Es un irresponsable el director del metro que autorizó su comunicado. Entonces, la parte cínica, la parte burlona de esta institución, de bienvenido a la República Dominicana, con esa experiencia, pedazo de come mierda. O sea, el que redactó eso es un come mierda. Y el que lo autorizó también es otro come mierda. Porque esa no es la forma. Lo primero era reconocer que ustedes tienen un personal de seguridad que se excede y respeta y abusa. Lo que pasa es que hay una máxima que diga, ten cuidado con quien tú ofendes, porque tú no sabes a quién tienes de frente. Ese enano, que en su actitud expresa toda, todos los complejos que su agresividad denota, en ese comportamiento, no sabía ni esperaba que esto iba a pasar. Y quien encabeza la institución de la que él forma parte, tiene que hacerse responsable de lo que allí pasó. Porque para eso es la cabeza de eso. Lo que haga su personal es responsabilidad de él. Desde el director de Lopred y el director del CESMED, que son quienes se han visto involucrados en esto. ¿Y ustedes creen que eso que le pasó a Luisito Comunica solamente le ha pasado a él? No. Claro que no. Eso pasa todos los días. Y no necesariamente con gente que se merece o que pueda su comportamiento merecer un trato agresivo y atropellante de parte de quienes son los que garantizan la seguridad. Y muchos dirán, no, porque después de lo del hulto, del tipo, del diablo, de lo que pasó son más recelosos, lo cual me alegra. Pero el vigilar no implica atropellar. Y creo que cualquiera que haya viajado y se ha montado en otro sistema de metro en ciudades mucho más intensas en torno a la seguridad que República Dominicana va a estar de acuerdo de que estén vigilando no es un problema si tú no andas haciendo nada malo. Ahora, que te falten al respeto, que te maltraten, que te humillen, que te amenacen, porque amarrarte con esposa y trancarte en un cuarto es un acto de excesivo abuso de la fuerza y de la autoridad. Y el CESMED tiene que revisar sus métodos, tiene que evaluar a los energúmenos analfabetos que contrata para bregar con gente que por desgracia también la mayoría son energúmenas y analfabetas. Y en esa mezcla hay problemas. Entonces tú debes venir con el comunicado, no porque bienvenido a la República Dominicana. No, bienvenido a la República Dominicana. Y no es porque sea Luisito Comunica. Es que eso lo vive el dominicano todos los días. Todos los días. Y también ustedes muchas veces se ganan ese maltrato. Pero ello no lo justifica. Ello no hace que esto se justifique y se defienda. Me he montado montones de veces en el medio del teleférico. Y yo soy un tíger que tengo, yo tengo, ¿cómo se llama? Yo soy obsesivo compulsivo con la observación de las reglas. Porque lo que más odio es que me llamen a la atención. Y creo que así hay mucha gente en este país. Ojalá y esto sirva de inicio para que de alguna manera tengan la iniciativa de darle formación de cómo tratar a las personas, a esos trabajadores. Porque ciertamente llegó a este nivel porque es una gente conocida. Pero ciertamente eso pasa cada rato con personas que no tienen ese nivel de exposición. Entonces, esto, si le vemos algo positivo, es que realmente pueden marcar un precedente para que de ahí adelante puedan tomar acciones y por lo menos formar a esa gente en servicio al cliente para poder tratar a esa persona que utiliza ese transporte. Yo quiero decir, la gente que trabaja en el metro es grosera desde la ventanilla. Yo lo vivo. Yo hice la historia aquí de, son gente grosera, maleducada la mayoría. Porque creen que es a perro que le sirven. Señor, y uno tiene la chance de salir de este país gracias a Dios y conocer otras cosas. Y de verdad el trato es distinto. Y ver la diferencia. Es que el otro día lo decía alguien. ¿Por qué las venezolanas? Exactamente. Aquí, lo decía Isaura Taveras en un video que vi en Instagram. ¿Por qué las venezolanas aquí están quedándose con los puestos de bregar con gente? En locales, restaurantes, servicios al cliente. ¿Por qué? Porque tratan a la gente con respeto. Pero está bien, no son tantas como para quedarse con todo lo grajoso de este país. Pero en cuanto a los puestos de servicio, se quedan con ellos porque tienen un comportamiento que dista mucho de estas mujeres que andan de mal humor, como que le deben todo, que le hablan mal al cliente, que lo maltratan. Menstruando siempre. Menstruando siempre. Y encima de todo, malbetía y muchas de ellas feas. Entonces, eso es República Dominicana. El tema del servicio de cliente. Que tú vas a un supermercado y la cajera de verdad como que te están haciendo un favor. Estoy mintiendo. Como que son ellas que te van a pagar la cuenta. Si quieres graduarte, ve a cualquier institución pública. No, ahí es el final. No, ahí es el final. Te jodiste. Entonces, es una cultura la actitud del maltrato al cliente. Que cuando nosotros creemos que le estamos haciendo un favor. Yo conté mi experiencia en Arayet cuando llegué de Colombia. Me escribió una gente. No, que yo quiero explicarte. No me explique nada. Que yo no pago un ticket de 469 dólares para que una come mierda. Aparte de que me dejan a mí en la cabeza de la pista ya en el Tarmac. Llega el avión. Ninguno de los que están adentro. Toma una opción. Bueno, señores, ahora nos vamos a esperar unos minutos. Esperar que lleguen los autobuses y la escalera para desmontarnos. Estamos en tal sitio. Silencio total. 25 minutos esperando que aparezca la vaina. Llegamos a las 1 y 45. Nos apriamos a las 2 y 10 minutos. De un avión. De un avión. Y cuando tú estás bajando la escalera viene una estúpida con un radito en la mano. Una vainita esta que tiene fosforescente. Y empieza a hablarte como que tú eres una vaca. ¡Vámonos a la escalera! Y yo, ¿para dónde que usted va? Usted no se puede subir todavía en el autobús. ¡Súbase de ahí que no puede estar en la pista! O sea, hablarte de esa manera. A mí se me prendió la sangre. Claro. Esa es la actitud de la mayoría de gente que trabaja con gente en este país. No son respetuosos. Y yo sé que no es fácil venir a con dominicanos. Pero cuando la gente no se lo merece, prende la sangre. Entonces, eso te lo encuentras en todas partes. Y con todo. Y eso que pasó con el metro el pasado martes 10, es normal. Normalísimo. Si te para un policía, te falta respeto. Si te para un agente de la DGC, te falta respeto. Cuando tú estás en una actitud de no conflicto, ellos buscan como que escale un conflicto. Siempre hay una razón para ellos buscar un problema. Pocos son los que respetan. Pocos son los que respetan. Respetan un chisma ahora. El otro día a un señor le están multando el carro porque estaba parado no sé dónde en la ciudad de Juan Bosch. Y a ese hombre lo masacran a golpe porque él estaba grabando. Que el tipo, que él no lo puede grabar. Mire, buen come mierda. Ustedes lo pueden grabar. Porque primero usted está en la calle y usted es un servidor público. Y ese ciudadano tiene derecho a documentar lo que está pasando. Independientemente de que sé que hay gente que lo andan grabando todo con el fin de subirlo a la red y al mundo escandaló. Entonces, esto que pasó el martes, la actitud de las autoridades del metro, burlesca. Porque de verdad que hay que ser un canalla grande para tú emitir un comunicado con esas características. Que fue un pequeño altercado. Y amarran a un grupo de gente esposado. Un pequeñito altercado. Un pequeño altercado. Pero de verdad es que si usted fuera un arbolito, los testículos le quedaran como las bolas del arbolito al que escribió eso. Y al que lo autorizó que lo publicaran. Tira eso. Tira eso ahí. Que estos imbéciles no van a saber. Pero ayer, ya finalmente, decías Nayme. Ayer se me olvidó preguntarle a la persona que subió la foto. Tengo un conocido que subió una foto con Luisito. Él trabaja en el metro. Y se veía Luisito con la cámara. O sea, a donde voy es que pienso. Tú sabes quién es Luisito. Lo estás viendo con la cámara. ¿Qué diablo tú crees que va a ser? Entonces tú, que conoces las reglas, debiste decirle, mira, si te veo con la cámara, aquí no se puede grabar. Porque pensé en que él no tenía la cámara o no lo vio. Pero él lo vio con la cámara. Sí, hay muchos videos de él grabando. Él le pudo haber dicho. Julano, mira, te veo con la cámara, aquí no se puede grabar. O déjame ver cómo hago las sesiones para que puedas grabar una parte. No, pero según tengo entendido, se lo comunicaron y él dejó de grabar. No, no tiene que ser autoridad del metro, mamá. Si tú trabajas en el metro y te conoces las reglas. Cuando se lo comunicaron, ellos dejaron de grabar y se desmontaron en una estación. Porque ellos le dijeron, en esta zona no se puede grabar y ellos se movieron de la zona a hacer una entrevista. Exactamente, ahí es que empieza el verenganal. Finalmente, Luisito ayer habló en un video donde le explica que no quería hacer problema, etc. Bla, 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 y vamos a escuchar, déjame, 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 déjame. Como que lo están sacando de proporción, todo en orden, pues nada más estaba yo grabando ahí en el metro, que al parecer no se puede. Solo que sí escaló a un nivel, fueron un poco bruscos, la verdad, mis amigos acabaron esposados y todo. Luego ya les estaré contando bien a detalle, pero en resumen, todo bien, la estamos pasando increíble en Dominicana y se vienen, se vienen videazos. Sí, ahí está. Nada. Es eso. Por suerte lo cogió a Chercha. Por suerte. Es como la onda. Pero nada, al final decirle a mucha gente que se apresuró, porque ayer nuestra, la actitud mía y la de nosotros era, ¿qué pasó? ¿Cuál es la regla? ¿Qué sucedió? No sabíamos, queríamos conocer. Y bueno, ya se conoce el contexto de lo que pasó. Bueno, ya sabiendo que es la clásica y la que uno sospecha siempre, que hay un tipo que cree que yo soy la ley, porque eso es así, hay tigres que yo soy la autoridad, yo soy la ley. No, mi hermano, eso no es así. Ese día le dijeron, usted lo es mejor. Usted representa más que a la ley a una institución primero y después esa institución tiene un objetivo. Pero el objetivo está delimitado, por eso que usted entiende que yo soy la autoridad. Sí. La autoridad se pierde cuando se actúa arbitrariamente. Son las 7.31, ya venimos.